hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en sonic speed simulator vamos a hacer hoy el speedrun de nivel 1000 con la skin esta de sailor tales como estáis viendo en pantalla que por fin la conseguí igual subir este vídeo cuando haya subido el tutorial el día anterior así que bueno vamos a abrir primero los 12 cofres que lo tengo por aquí para ver si nos toca el imán triple de experiencia y demás así hacemos la speedrun más rápido y como veis tenemos un nivel 975 ahora haré lo del renacer porque el siguiente máximo va a ser el nivel 1000 y vamos a ir con ello así que nada empezamos con los cofres primero y cuando termine el lago el renacer o revista para algo que han traducido más o menos bien me va a ir tocando experiencia pero como es poca experiencia me da lo mismo no haber hecho el revista aún lo podría haber hecho primero pero vale tenemos el magnet perfecto a ver si toca el triple de experiencia anillos y experiencias lo que toca más hasta los últimos cofres así que bueno como siempre si os gustan estos vídeos que estoy subiendo un montón últimamente de este sonic speed simulator mira triple experiencia perfecto vamos a terminar de abrir todos mientras os comento eso si os va gustando estos vídeos de este juego pues agradecemos un montón si dejáis like otro magnet eso sí que no lo han traducido el magnet anillos otra vez magnet con los 10 minutos de triple experiencia tenemos suficiente para llegar al mira por hablar hubiese estado mejor triple de anillos porque ya tenía suficiente con 10 minutos pero bueno vamos a hacer el renacer y vamos allá empezamos con todo el multiplicador que tengo esto va a ser un momento he optimizado algo más las vueltas desde que el último vídeo que hice de speedrun que fue el de nivel 950 así que como siempre pasamos por los loopings pequeños eso es lo más óptimo después del grande este aquí abajo hay unos cuantos más por aquí y después pasamos por este y al terminar bajo rápido por aquí y por aquí hay bastantes más en el camino este también los puedo coger está el de 1500 está aquí como como veis ya tengo nivel 400 casi que se llega rapidísimo con el triple experiencia y el doble de niveles que también lo tengo puesto 411 cogemos este de aquí arriba pusieron por cierto otro chao legendario con la actualización está del sailor tales del sábado pasado que también lo tengo que creo que no lo he comentado aún ni en el vídeo anterior del sailor tales pero es este que está el de la izquierda el grande es el que pusieron hace dos semanas y el negro es el acuático el negro azul este de la derecha es el nuevo que está para comprar hasta dentro de tres horas a pesar de tener las mismas estadísticas que el chao que pusieron grande hace dos semanas lo han puesto por un millón de rings cuando el otro chao el grande eran 350.000 cosa que la gente se ha quejado un montón y aún así no lo han cambiado dijeron que lo iban a mirar y no lo han cambiado cosa que a ver yo con todo lo que he jugado pues aún habiendo comprado los 5 chaos que han sido 5 millones tengo como veis abajo a la izquierda casi 11 millones otra vez pero claro la gente que no juega tanto es un poco putada la verdad que te metan un chao por tiempo limitado porque encima solo son dos días y sea tan caro vale que te puedes coger solo uno y si te da lo mismo evolucionarlo pues mira es un millón pero si los evolucionas las estadísticas están muchísimo más altas es como si a mí con todos los rings que tengo me ponen que el siguiente sean yo que sé 3 millones cada uno no me llegaría porque si lo van aumentando tanto a este paso es que ni con triple de rings jugando todos los días vale que yo ya no juego tanto como antes y también te dan un montón de rings por los renacer porque llevo ya 18 no 38 perdón arriba a la derecha tenéis las estadísticas de toda la gente que está en la sala y como veis yo sobradamente soy el que ha jugado más también porque voy jugando por los vídeos porque igual termina siendo al final bastante repetitivo por cierto pusieron músicas diferentes en los en los otros mundos cosa que está guay pero no han modificado nada de los otros mundos ni hay más ni hay más gemas para coleccionar ni más experiencia o sea sigue siendo lo mismo entonces green hill sigue siendo lo mejor aún así ahora cuando tenga nivel 900 vamos a ir para los otros mundos por cambiar un poco para el final del vídeo creo que voy a hacer una vuelta más y vamos para los otros mundos ya que tengo triple de experiencia tanto tiempo y llevamos solo 5 minutos de vídeo más o menos bueno igual por haber cogido los los cofres al principio un poco más y así variamos un poco la música los bayes la han puesto la de los bayes de los sonic forces nos han matado mucho pero bueno la verdad que está bastante guay para ser sonic forces cogemos este estoy casi a 800 ahí estamos vamos a coger este de aquí el looping y nos vamos para los bayes que es por aquí enfrente del principio y vamos por arriba así hacemos un poco de vuelta diferente que no siempre en green hill tenemos todo el camino este de aquí a la izquierda que te da un montón de gemas y el looping este mega chau ya lo tengo a nivel 24 a pesar de que lo desbloqueé la semana pasada vamos a coger este de aquí y vamos a dar una vuelta por aquí debajo que a la velocidad que voy seguramente no es que se esté viendo mucho pero vamos para el meran hill que está por aquí a la derecha el mundo 3 en teoría esta semana pondrá el nuevo mundo el sábado así que a ver si el mismo sábado o el domingo puedo subirlo a ver que tal está ese nuevo mundo el de hilltop las traducciones por eso que pusieron también este sábado son muy tristes no sé quién lo ha traducido pero da pena la verdad como está empezando por haber traducido los los nombres de los niveles que esto es absurdo a ver si puedo subir arriba que arriba hay bastante experiencia he utilizado el homing attack demasiado cerca y ahora me paso vale vamos a aprovechar a coger esto de aquí abajo el de camino está hay un montón la verdad o sea emerald hill seguramente sea el mejor el como entraba aquí ah bueno puedo saltar por encima eso emerald hill con todos los caminos que tiene y la experiencia de arriba seguramente sea incluso con el imán casi tan bueno como como green hill para coger experiencia no tiene loopings cosa que green hill con los loopings joder no me quiero frenar ahí arriba eso green hill con los loopings vas muy rápido vamos a coger este de aquí pero bueno emerald hill también está bastante bien dentro de lo que cabe si tuviesen que tocar algo que toquen el nivel de la nieve que es el que menos útil es ahora vamos a ir un momento después de coger todo esto porque por aquí arriba podéis coger estos dos después si no llegáis al looping da lo mismo porque arriba solo hay una caja de de rings de estas que son por horas aquí el looping este cuando estás arriba del todo justo tienes que cambiar el la flecha en vez de continuar para adelante tira para atrás ahí estamos lo cual hay que sincronizar muy bien mira si hay una caja como esta de aquí que ojalá se te quitase esto por tiempo o cuando te alejas pero como veis continúa estando aquí el cartel al menos lo de los cofres por cierto que no lo he comentado ahora parece ser que cuando entras aquí abajo te pone lo del reinicio y parece que no es por tiempo programado como tal sino que cuando entras te pone te quedan 12 horas para jugar las 3 horas para conseguir hasta el último cofre entonces no está mal porque así al menos si lo sabes entras cuando sepas que vas a jugar bastante rato y ya estás con todos los cofres no como antes que te obligaban a jugar de 11 de la mañana a 11 de la noche 3 horas y por la noche también con hora de España aquí tenemos la música esta en el Snow Valley que es la del Team Sonic Racing no sé si Snow Valley es solo no sé de qué juego será como tal o sea creo que no hay ningún mundo en ningún juego que se llame Snow Valley tal cual bueno ya tengo el nivel 1000 por cierto justo cuando he llegado a Snow Valley así que nada con esto terminamos el vídeo en Snow Valley y nada lo dicho si queréis sacar a Sailor Tales en el juego pues tengo puestas en el canal un vídeo con un montón de ubicaciones de las tarjetas de Tales en los 3 mundos que pueden salir las tarjetas estas para desbloquear la skin y toda la explicación de cómo hacerlo tanto Green Hill como Lost Valley y Emerald Hill aquí en Snow Valley y en este mundo no aparecen las tarjetas de Tales no sé por qué no lo han puesto pero si ya está vacío este mundo y no hay motivo para venir pues si no me pones ni siquiera la skin de Sailor Tales ni ninguna skin se desbloquea aquí de momento porque la de Knuckles es en Emerald Hill y la de Sonic es en el primer mundo en Green Hill así que bueno y el Tales normal lo pusieron en Lost Valley así que bueno a ver si este Snow Valley algún día lo actualizan no estaría mal si os ha gustado el vídeo os agradezco un montón si le dejáis like y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!